A propósito de que el primer viernes del mes de agosto se celebre el Día Internacional de la Cerveza, te decimos cinco datos curiosos que debes saber de esta bebida. Se considera que la palabra cerveza viene de Celia o Seria, en honor a la diosa Ceres. Ceres, diosa de la mitología romana, era la dispensadora de la fecundidad, protectora de la agricultura y los granos sagrados. En la antigua Babilonia se veneraba la cerveza, hasta tal punto que si en la elaboración algo salía mal y la cerveza era de mala calidad, castigaban al culpable, ahogándolo en el propio barril de cerveza. A pesar de las diversas creencias sobre la espuma de la cerveza, lo cierto es que la espuma voluminosa es signo de una cerveza de buena calidad. Es más, la espuma no debería desaparecer en ningún momento, ni siquiera al terminar el vaso, según los expertos. Más del 80% de una cerveza está compuesta por agua, por lo que el sabor de la cerveza depende mucho de la calidad del agua utilizada para su elaboración. Por este motivo, hay muchos tipos de cerveza que cambian de variedad por el tipo de agua que contengan. En la Edad Media, debido a la escasez de agua potable, había un porcentaje muy alto de la población que bebía cerveza en lugar del agua, porque gracias al alcohol se aseguraban de la potabilidad de la bebida. La cerveza tiene propiedades que rizan el cabello, debido a los activos de la levadura y cebada, ya que aportan una cantidad de minerales que refuerzan queratina e hidratan el cabello. Y tú, ¿para qué otra cosa utilizas la cerveza?